Un gusto a todos los invitados que se están haciendo presentes, esta vez tenemos un orden del día completo. Bueno, en el orden del día tenemos en libros y documentos una compilación llevada a cabo por Guillermo Lamole y Ana Silva, Neurociencias en Uruguay a través del relato de Rubén Budelli, edición editorial fin de siglo, 2019, primera edición, 96 páginas, que va a estar a cargo de Jorge Castro. Jorge nos mandó una breve reseña de aquellas personas profesionales y demás que él había invitado, yo así quiero mencionar a todas las personas. Los invitados son Enrique Barrios, Michelle Borde, Gonzalo Budelli, Washington Buño Hijo, Ernesto Cristina, Gonzalo Ferreira, Guillermo Lamole, Omar Macadar, Roberto Marcarián, Eduardo Migliaro, Eduardo Misraji, Andrés Pomi, Ana Silva y Pablo Torterol, que se desempeñan en distintas áreas de lo que tiene que ver con las neurociencias. Bueno, hecha esta introducción, no tenemos más que comenzar la exposición. Sí, sí, si me permitís, presidente, quiero aclarar que Enrique Barrios me avisó que posiblemente no pueda venir y que me tomé la libertad de agregar a Romero, a Carlos Romero, hartamente conocido entre nosotros, yo creo, y también a Gonzalo Pizarro, que creo que todavía no ha llegado, Gonzalo Pizarro, que fue profesor de biofísica, profesor titular en la Facultad de Medicina. Bien, quiero agradecer a la Sociedad de Historia de la Medicina por haberme permitido entonces informar y presentar este libro. Neurociencias en Uruguay a través del relato de Rubén Budé. Por motivos que veremos después, el libro fue después compilado y editado por Ana Silva Guillermo Lamole, que ya he comprobado que están aquí presentes en la reunión. Entonces aquí estoy mostrando la tapa del libro a la izquierda y a la derecha datos bibliográficos, la edición del libro fue de agosto de 2019, es un libro de, diríamos, pocas páginas, 96 páginas. Puede llamar la atención, dado el título Neurociencias en Uruguay a través del relato de Rubén Budé, que en la tapa se esperaría encontrar un retrato de Rubén Budé, pero en realidad aparece un pececito, asunto que después voy a explicar. Voy a tomar una parte del prólogo del libro que escriben Ana Silva y Guillermo Lamole, los compiladores. Entonces lo leo. Esta iba a ser, y en cierta forma es, un libro escrito por Rubén Budé. Los que firmamos este prólogo cumplíamos la función de colaboradores encargados de ordenar los textos, ver qué faltaba, conseguir datos y opinar. El fallecimiento de Rubén Budé nos dejó con la tarea a medio hacer y terminarla se convirtió en una especie de imperativo moral. Entonces vemos que se entiende entonces cuál es el origen de este libro. Una breve palabra sobre lo que es la neurociencia, tomada simplemente de Wikipedia. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, función, desarrollo ontogenético y filogenético, bioquímica, farmacología y patología, y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Me pareció oportuno este recuerdo porque encontramos en la televisión con mucha facilidad, neurocientíficos que nos explican cómo llevarnos bien con la suegra o cómo soportar la cuarentena, que es todo eso una visión bastante restricta de lo que realmente es la neurociencia. Prácticamente todos los grupos de animales pluricelulares, con excepción de las esponjas, y las neuronas son células muy sociables que se conectan entre sí formando redes. Para recordar esto, yo puse a la izquierda, uno entre las aguas vivas, uno entre muchos animales que tienen neuronas, y a la derecha estamos los humanos. Estudiar las redes neuronales aún en animales primitivos es útil hasta para comprender la neurociencia de los humanos. Como alguien dijo, cuando estudiamos el motor de una motocicleta, nos estamos capacitando para entender el motor de un Rolls Royce. Aquí está un breve currículo de Rubén Budeli y una foto de Rubén Budeli. Rubén Budeli estudió en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ingeñería principalmente, ocupó cargos en la Facultad de Medicina, tuvo un título de licenciado en Física en la Facultad de Humanidades y Ciencias en 1974. Trabajó intensamente con dos neurofisiólogos en Estados Unidos, con José Pedro II y Donald Perkel. El título, después de haber trabajado, obtuvo su título de doctor. Entonces obtuvo el título de doctor en 1985 en la Universidad Autónoma de México. Volvió a Uruguay, ocupó cargos en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y después el cargo de profesor titular de Biomatemática en la Facultad de Ciencias. Esta es una declaración oficial de Budeli al Sistema Nacional de Investigadores, donde él explica, si se puede ver así, abuelo de pájaro, que trabajó con redes neuronales, con el sistema nervioso, con el sistema nervioso de los peces eléctricos y en cuestiones de ciencias cognitivas. Aquí está una foto de Rubén Budeli, que la tomé yo. Aquí está, entonces, realizando una presentación científica en la Facultad de Medicina. Y aquí podemos ver a Eduardo Migliaro, hijo, que en aquel entonces era profesor titular de Fisiología en la Facultad de Medicina. A Michelle Borde, que actualmente es el profesor titular de Fisiología en la Facultad de Medicina. A Omar Macadar y a Enrique Barrios, que era el profesor titular de Métodos Cuantitativos en aquel momento. Aquí de espalda se adivina que se encuentra Rafael Alonso, que es el actual profesor de Métodos Cuantitativos en aquel momento. La biografía de Budeli, ni una autobiografía de Budeli. Es algo muy diferente que el propio Budeli lo dice, y lo había previsto para escribir en el libro. Él dice, qué lindo haberlo vivido para poderlo recordar. Me gusta pensar que lo escribimos y que fue como un cuento épico. Están los jefes, los lugartenientes, los guerreros y los compañeros. Él más bien tenía la intención de contar una historia que él había vivido. Aquí está Ana Silva, que está entre los invitados, profesora agregada, laboratorio de neurociencias de la Facultad de Ciencias, uno de los compiladores del libro, y Guillermo Lamolle, que también se encuentra entre nosotros, el otro compilador, diólogo, escritor y periodista. También el libro cuenta con la contribución de diferentes y de varias personas destacadas. Yo ya dije que no voy a entrar en los detalles y a leer todo lo que está en los slides. Leónel Gómez, Ignacio de Juan Gil, Francesco Rossi, Omar Macadar, que está aquí, y Diego Macadar, hijo de Omar Macadar. Pero cuál es la historia, o de qué cosas fue testigo Rubén Budeli y relata en su libro. Yo empiezo la historia con esta foto, que no está en el libro, no está en el libro, es una ocurrencia mía haberla puesto aquí, y muestra un instante en la historia de nuestra ciencia hace 50 años. Entonces aquí vemos al astrónomo Julio Ángel Fernández, muy conocido y prestigioso en nuestro ambiente e internacionalmente, miembro de la Academia Norteamericana de Ciencias. Pero en aquel entonces, aquí está, en esta posición precaria, Julio Ángel Fernández, arreglando los cables de un radiotelescopio que estaba instalado y funcionaba próximo al aeropuerto de Carrasco. Quiero decir, si un astrónomo decidía manipular un radiotelescopio, nadie le prohibía. Pero que fuera a encontrar la ayuda de un operario capacitado y especializado para arreglar cables encima de los postes, eso ya era otra historia, hace 50 años. El tiempo fue pasando, y entonces yo pongo aquí algunas cumbres de la historia, nada más de nuestra historia científica. Se crea en 1986 el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, cuyo primer director fue conocido médico Roberto Caldeiro Barcia, con los objetivos centrales de crear y mantener una plataforma científica capaz de apoyar el desarrollo de las ciencias básicas y el desarrollo tecnológico, sustentar la formación de profesionales de alto nivel y participar en la consolidación. La PEDESIVA no es un edificio con investigadores adentro, sino que es un sistema de ciencia que coordina la actividad de los investigadores. Ana Silva y Guillermo Lamore agregan, en estos tiempos difíciles pero esperanzadores, uno de los primeros desafíos de la PEDESIVA consistió en generar condiciones para que los científicos uruguayos se unieran en una comunidad científica básica. La creación del PEDESIVA impulso la identificación del aparato de ciencia, incluida la institucionalidad, la recuperación de recursos humanos del exterior y la instauración de posgrados académicos. Recuerdo la creación de la Facultad de Ciencias, fundada en 1990, cuya precursora fue la Facultad de Humanidades y Ciencias, y que Rubén Budeli fue profesor titular de esta facultad desde 1993 hasta su fallecimiento. Recuerdo la Sociedad de Neurociencias del Uruguay, fundada en 1994, cuyo primer presidente también fue un médico, fue el University House, y que Rubén Budeli la persiguió en varias oportunidades. El libro contiene una lista de 59 entradas de actuales neurocientíficos uruguayos que están trabajando aquí en el país. Seguimos, también el libro contiene breves biografías de personalidades notorias de las de neurociencias en el Uruguay, cuyos nombres están aquí, cada uno con una breve biografía dentro del libro. Tiene un capítulo interesante de Juan Ignacio Gil Pérez, nuestro conocido miembro de esta sociedad, sobre la neurología e ideología celular neurológica uruguayas en el tránsito del siglo XIX al XX, con una pregunta incitante, parte del texto. ¿Por qué estableciendo maestro escolar, se sintió compelido a formarse como neurobiólogo? Seguimos, figuras conocidas de la historia de nuestra neurobiología. José Pedro II, que fue médico, es médico y vive, y que realizó importantes... José Pedro II, dentro de las neurociencias, que por supuesto era uruguayo y ocupó cargos aquí también, en la Facultad de Medicina, se dedicó a algo que aquí está expresado en forma un tanto hermético, hemos oído comparar las computadoras con cerebros electrónicos y al cerebro con una computadora. Y si esta comparación no se lleva demasiado lejos, es útil, como digamos, tiene un algo de verdad muy útil para ser cultivado en las neurociencias, y que ha sido cultivado por Udeli y por varios alumnos de él aquí en Uruguay. Dos conocidas figuras del comienzo de la neurofisiología en Uruguay, Elio García Os y Eduardo Migliaro, y esta es una figura realmente que a mí me ha llamado la atención porque me parece muy importante. Yo no sé quién sacó esta foto, claro que esta está en el libro, pero aquí aparecen varios personajes interesantes. Aquí está el profesor Elio García Os, está José Pedro II, está el profesor Eduardo Migliaro, padre, una colaboradora no identificada. Están aquí entonces tres figuras grandes de nuestra neurobiología. Un electroencefalógrafo que nos recuerda que estos personajes iniciaron en nuestro país el abordaje de la neurofisiología por el lado de su parte electrofisiológica. Y está el año 1953, que es el año de la foto, pero ocurre que en 1953 además recién se completaban los estudios que aclararon cómo la neurona genera fenómenos eléctricos. En este año 1953 estaba terminado esa parte tan esencial de la electrofisiología que mereció el premio Nobel allá por 1962. Y voy a mostrar algunos elementos interesantes del libro. Esta foto no está en el libro, es mía, pero es de una de las primeras computadoras que llegaron a la universidad. Computadora que se utilizaba para el cálculo, no se hablaba de internet, de Zoom, ni nada de eso. Fue instalada en el piso 1 de la torre de la Facultad de Medicina en 1970, y aquí está la foto de Pablo Handler, un ingeniero que dedicó yo creo que prácticamente toda su vida profesional a la bioelectrónica y a la electrónica aplicada a la neurofisiología, que fue quien montó la computadora cuando llegó y realizó también toda su asistencia técnica durante su vida útil de la computadora. Y también muestro, ahora se revela el significado del pececito que está en la tab hipnotus homarorum, y es un pececito que tiene la particularidad de que se comunica con los otros individuos de su especie a través de señales eléctricas que se propagan en el agua, genera descargas eléctricas y oye, vamos a decir así, esas descargas eléctricas. Destacamos el nombre de la especie, homarorum, porque hace referencia a los dos homares. ¿Qué homares? Omar Macadar y Omar Trujillo. Era inevitable colocar junto a la foto del pececito la foto de Ángel Caputti, que trabaja en el Instituto de Ciencias Biológicas, un destacado investigador, tanto por su habilidad como experimentador para estudiar el pececito eléctrico, como su capacidad para elaborar conceptos abstractos que permitan comprender cómo opera ese sistema de comunicación del pececito. Voy a mostrar aquí una colección de libros, seguramente conocidos por todos los miembros de esta sociedad, La Historia de la Ciencia en el Uruguay, de Fernando Mañé Garzón, el libro de Historia de la Fisiología en el Uruguay, de Fernando Mañé Garzón y Héctor Macela, un libro no exactamente asociado o no directamente asociado con la sociedad, que es la biografía de Roberto Caldero Barcia, y el libro de Antonio Turnes, que es una biografía de Helio García Abba. El libro que acabo de comentar se inserta perfectamente o podría perfectamente ser colocado junto a estos libros que acabo de mostrar, habla de un aspecto de nuestra historia científica relacionada con la medicina, que completa y que no está abarcado por estos libros. Cuando yo había terminado mi colección de slides, recibí una comunicación del doctor Enrique Barrio, que fue profesor titular, jubilado, de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina. Como él es epidemiólogo, me dijo que iba a estar querido por los deberes de la situación que vivimos y que no iba a estar aquí entre nosotros, pero me pedía que yo leyera este texto, que yo lo leo con mucho placer y lo comparto. La labor productiva de Rubén Budeli excede largamente el área de las neurociencias, aunque su foco estuvo allí especialmente. Su participación en la creación y desarrollo del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina fue de enorme importancia. Participó decisivamente en la elaboración del proyecto a solicitud del Consejo de la Facultad de Medicina para la creación de un departamento, inicialmente denominado de biostatística. Integró luego la Comisión Coordinadora de la Unidad de Métodos Cuantitativos desde el inicio su desarrollo. A modo de ejemplo, Rubén fue clave en el convenio con el Laboratorio de Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería, colaboración de alto valor para formación de los docentes más jóvenes. Cultivamos una relación de cordialidad y mutuo afecto, extraño su invaluable apoyo, sus opiniones siempre creativas y con espíritu alto. Y por cierto, su unifable sentido del humor con la etiqueta de su inolvidable franca contagiosa y explosiva risa, Enrique Barrio. Bueno, yo termino aquí. Espero haber presentado un libro que, como ya dije, merece estar en nuestra biblioteca junto con aquellos otros de la ciencia vinculado con la medicina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Barrios. Nosotros tenemos muy escasos minutos como para la participación de algunos de los invitados. Pueden, a través del sistema donde dice participantes, levantar la mano o activar su micrófono y pedir la palabra directamente. En primer lugar, agradecer la invitación. Es un libro que fue hecho sobre todo con mucho cariño, porque Budeli, como ya se ha reflejado en alguna descripción que alguien hizo por ahí, era un tipo, ante todo, muy querible. Hay gente que es muy valiosa científicamente, pero es más fría. Lo primero que uno hacía era quererlo, y por eso tal vez fue esa obligación moral que decía ahí, que sentimos cuando él falleció. De terminar ese libro, el proceso fue mediante entrevistas que nosotros le hacíamos a él, acá justo en la casa donde estoy ahora, grabadas, que nosotros después desgrabábamos, él corregía, y fue una cosa medio así, él nos había dicho, si yo me puedo escribir no termino nunca, vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, creo que una, remarcar nomás un aspecto de interés que para mí tiene el libro, que es que la gente más joven que estudia ahora, de repente que está acostumbrada a comunicarse por el celular o ahora por Zoom, o tener todo el material en Internet, todas esas cosas maravillosas que nos da la tecnología, tenga una idea de primera mano de cómo era la ciencia antes de que existiera todo eso. Cuando vos decís, mostrás esa foto de esa computadora que parece una heladera, y yo me acuerdo que, creo que en el libro se comenta, que para hacer un análisis estadístico simple habría que hacer todo un programa, que no te tenías que escribir uno mismo, el programa mirando el libro de estadística y transformando eso en código de computadora, simplemente para hacer un test que te da una cosa u otra. Bueno, toda esa parte, incluso alguna que es anecdótica, que no es tan científica, es frita, sino como contaba cómo, bueno, con los gatos y los bichos, cómo los manipulaban, cómo los tenían que conseguir, toda esa parte me parece que es interesante para un investigador que comienza. Bueno, no sé, nos pidieron prevedad y tampoco tengo mucho más para decir, así que le cedo la palabra a Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Silva. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes acá, muchas gracias por la presentación Jorge, creo que fue excelente la manera de resumir la propuesta. También, muy cortito, y por un lado, en lo personal, también quería decirles que así como el guille, la molle, está en el lugar donde tomamos las entrevistas, yo en este momento estoy en piso 4 de Facultad de Ciencias, como un esfuerzo estar acá hoy, porque me parecía que era una manera más de sumar a este tributo, ¿verdad?, que ustedes están haciendo hoy, estar geográficamente, físicamente, en ese lugar tan entrañable que fue para Rubén, el piso 4 de Facultad de Ciencias. De lo que comentaba Guille, que realmente adhiero en todo, como parte del equipo del Laboratorio de Neurociencias de Facultad, realmente fue una satisfacción enorme haber podido concretar el libro, y en esa doble intención, la intención de, bueno, la idea de tener una historia reciente de las neurociencias como rama científica desarrollada en el país, esa idea tan buena que tuvo Rubén, y que es muy original en muchos aspectos respecto a otros testimonios que existen, muchos de los cuales fueron relatados, ahora reportados por Jorge, pero también en nuestra tarea de educar a los futuros neurocientíficos. En Facultad se dictan los principales cursos de neurociencias aprobados como requisitos para los cursos de posgrado en las disciplinas de neurociencias. Y yo ya he visto cómo, en el año pasado al final, e incluso este año, a pesar de la pandemia, logramos hacer llegar este libro a esos estudiantes que están comenzando a elegir neurociencias como disciplina, y ver qué útil puede llegar a ser líneas, ¿verdad?, entre quienes eran los precursores, los iniciadores, e incluso ahora los que estamos actualmente desarrollando esta disciplina en el país. Así que, bueno, realmente es una actividad que a mí me dejó mucho orgullo y satisfacción de poder, de alguna manera, hacer un tributo a quien fue un gran científico, una gran persona, y sin duda un jefe de una generosidad increíble. Así que, bueno, muchas gracias y gracias por estar haciendo esto hoy. Bueno, muchas gracias. Quedan, por supuesto, cordialmente invitados a seguir conectados en el resto de la sesión. Y vamos a continuar, entonces, con el tema central. A cargo del doctor Alberto Piñeiro, doctor Francisco Gigliani, una vida turbulente. Gracias a la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina por darme esta oportunidad. Y vamos a empezar un poco con el tema. En el 2019, recibí una parte importante del archivo del doctor José Pedro Urioste Lema. Comencé a clasificarlo y encontré esta foto en muy buen estado, presumiblemente del año 97, donde aparece un grupo de los compañeros más cercanos de Urioste, en su generación que fue etiquetada por muchos entendidos como una de las generaciones más brillantes que pasó por nuestra Facultad de Medicina. Repasando sus nombres, y voy a tratar de nombrarlos, están parados de izquierda a derecha José María Delgado, el de la flecha, por supuesto, Francisco Gigliani, después Héctor Giannarelli y Alberto Galeano. Sentados están Juan Pizano, Alejandro Nogueira, Atilio Narancio y José Pedro Urioste. Repasando sus nombres, vemos que la mayoría de ellos estuvo vinculado a importantes acontecimientos de nuestra vida cultural, deportiva, social y política del Uruguay. En un primer momento, pensé presentar un trabajo dirigido a este grupo de inquietos y polifacéticos médicos. Pero a poco de transitar mis investigaciones, me concentré fundamentalmente en la figura conflictiva y problemática de Francisco Gigliani. Algo tenía yo de su figura, ya que él había aparecido en mi último libro sobre Natalio Botana, en el episodio del atentado llevado a cabo en el Palacio Legislativo contra la figura del doctor Alberto de Micheli. Francisco Gigliani fue el tío abuelo de uno de mis maestros y compañeros en la cirugía, el doctor Luis Vergali Campomar. Fallecido prematuramente en el año 2000, apenas había cumplido los 60 años. Su hermano menor, el contador Jorge Vergali Campomar, me aportó datos interesantes para esta charla y esta investigación. Ignacio Domínguez Riera fue un interesante periodista, escritor y productor cinematográfico, que trabajó muy cerca de Francisco Gigliani a partir del año 1930 en el recién fundado Sodre, fundamentalmente en lo que se conoció como Radio CX-6. Domínguez Riera se fue luego a Argentina, a Chile y a los Estados Unidos, donde tuvo una carrera brillante. Pasados los años volvió al Uruguay y escribió allá por la década del 70 tres libros muy interesantes. Este es uno de ellos, No apto para menores de 50 años. En él, con finas pinceladas, describe una serie de acontecimientos del Montevideo de la época, fundamentalmente en el lustro entre 1928 y 1933. Y uno de sus capítulos, como ustedes podrán ver, era cómo era realmente el doctor Gigliani. ¿Y qué dice Domínguez Riera al empezar su capítulo? El historiador que se proponga escribir una biografía del doctor Francisco Gigliani se encontrará frente a los rasgos de una individualidad tan contradictoria como fascinante. Estuve cinco o seis años bastante cerca de él, en mi carácter de funcionario del Sodre. Recuerdo que el doctor Gigliani fue el primer presidente del Sodre. Y aún hoy, cuando más de medio siglo de vida ha decantado mi experiencia y aclarado mis reflexiones, me estoy preguntando cuál era el ego predominante en este hombre de tan disímiles conductas. Y Jorge Castro Vega, en su libro El padrino de Valle del 2017, no se ha reivindicado ni denostado. Ni calle ni biografías dan cuenta de tan compleja personalidad. Francisco Gigliani Calcaño nació en Argentina en el año 1883, un 17 de junio. Y ya su lugar de nacimiento nos introduce en el primer enigma de la serie de enigmas que lo acompañarán a lo largo de su vida. La mayoría de las fuentes nos dicen que nació en Buenos Aires. Sin embargo, él, en reiteradas ocasiones, y también su familia, afirmaron que había nacido en la provincia de Corrientes, en la localidad conocida como Elvesia. Su padre, Francisco Gigliani, era de Buenos Aires, y su madre, Julia Calcaño, era de la localidad de Goya, en la provincia de Corrientes. Tuvo una única hermana, Ana, tres años mayor, que nació en el año 1880. Siendo aún unos niños, quedaron huérfanos de padre y madre, y poco después, por integrantes de la familia materna, de la familia Calcaño, son trasladados a Montevideo. Esta es la partida de bautismo, otro pequeño enigma de Gigliani. Él nace en el mes de junio, y en el mes de octubre, es bautizado en Buenos Aires, en lo que en aquel entonces se llamaba la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, hoy Basílica de Buenos Aires. Ya en Montevideo, Ana se va a casar con Miguel Campomar, el abuelo del doctor Bergali, y Francisco, que ya lo llamaban Pancho en ese momento, ingresa en la Facultad de Medicina entre los años 1902 y diciembre de 1908, cuando obtiene su título de doctor en Medicina. Es compañero de pensión y de estudio de estas cuatro grandes figuras que van a tener su vinculación a lo largo de la vida de Gigliani. Primero, de Baltasar Brum. Baltasar Brum nace un día después que Gigliani. Nace el 18 de junio de 1883. Por supuesto, se dedicó a la abogacía, y es la figura que va a acercar a Francisco Gigliani, a José Valle y Ordóñez dentro de muy pocos años. A Tilio Narancio, que fue su compañero de toda la carrera de Medicina, que después van a compartir su cercanía con José Valle y Ordóñez, y también muchas de las veladas deportivas Asdrúbal y José María. Asdrúbal, que se va a recibir de abogado, que va a formar estudios jurídicos nada más ni nada menos que con Baltasar Brum y con Domingo Arena, estudios jurídicos que siguen nuestros días con el nombre de estudios Hughes y Hughes, y que además se va a casar con la hermana mayor de Baltasar Brum, Lida Brum. Y José María Delgado, compañero de Gigliani en toda la carrera de Medicina, junto a Tilio Narancio, que también va a compartir la parte deportiva con Gigliani. Esta es una foto del año 1901, celebrando los nuevos bachilleres de Montevideo, es en el Hotel La Nata, y simplemente la puse acá porque entre los asistentes ya está todo el grupo que va a formar esa foto que yo mostré al principio, y que va a ser el centro de los llamados después fundadores de Atlantia. Está en esta foto, muy difícil de ubicarlos, pero está Urioste, Galeano, Nogueira, Gigliani, Delgado y Atilio Narancio. Es bien sabido que para el médico el centro de su interés es el hombre y todo lo que gira alrededor de él y nada del humano puede serle ajeno. Sin embargo, podemos diferenciar del punto de vista de estas inquietudes dos grupos de médicos. Aquellos que se limitan al área de acción en la medicina y nada más, quizás es lo más prototípico y probablemente lo más extendido, pero un grupo importante también de médicos que extienden su vocación a lo que podíamos llamar disciplinas humanísticas. Filosofía, literatura, historia, arte, y por qué no también incluir entre disciplinas humanísticas a la política y el deporte. Seguramente Gigliani, con sus defectos y con sus virtudes, integró claramente este segundo grupo. Probablemente la parte más interesante e intensa de todas las actividades de Gigliani estuvo fuera de la medicina. En todas estas actividades, y algunas más que no he puesto en la lámina, llegó a lucir la figura de Gigliani a pesar de que en momentos fue criticado y hasta denostado. Muy probablemente a lo largo de toda la trayectoria de Gigliani se podría fijar un punto de inflexión de cuando empezó a ser criticado y denostado. Y seguramente ese punto lo hace fallecido Valle y Ordoñez en el año 1930 y teniendo por delante las elecciones de fines de 1930, en una decisión muy compleja, muy compleja, Gigliani se decanta por la candidatura de Gabriel Terra. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Del punto de su recorrido en la medicina no vamos a hacer grandes detalles, pero algunos que dicen que él después de dedicarse a la política abandonó la medicina a nivel de su familia y estos son datos que nos aporta fundamentalmente el contador Bergali. No es así. Él siempre mantuvo su consultorio. Él, como dijimos, se recibió en diciembre de 1908, fue jefe de clínica semiológica, fue secretario de la Liga de Uruguaya contra la Tuberculosis, actuó en el Consejo del Servicio Nacional de Ambulancias, en el Patronato de Delincuentes y Menores, y también participó en el Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional. Él tenía su consultorio en la calle Sierra, 1734, entre Uruguay y Paisandú, que era la casa de Ana Gigliani de Campomar, y cuando fallece Gigliani en el año 1936, eso pasó a ser el consultorio de su sobrino, el doctor Miguel Campomar. En las dos etapas fundamentales de la fundación de Atlántida, la figura de Gigliani aparece con insistencia. En el año 1908, algunos médicos y otros practicantes en el último año de la carrera, era el caso de Gigliani, que aún no se había recibido, resuelven formar lo que se llamó la Arborícora Uruguaya Sociedad Anónima, y compran un campo de unas 250 hectáreas, en lo que se denominaba Las Toscas, desde la estación de Ferrocarril de Las Toscas, hasta la costa en la zona de lo que es hoy la Playa Brava. La intención en ese momento, era una intención de dedicarse a la parte de explotación maderera. Se llegaron a plantear 150.000 eucaliptus en ese momento. A lo largo de los próximos tres años, el negocio se fue modificando, y en ese momento era Gigliani el presidente del Arborícora Uruguaya, se hace una sociedad con el ingeniero Juan Pedro Fabini, y se integra otro campo, este de 510 hectáreas, lindero con el anterior, y van a formar lo que después se llamó Atlántida, ya que esta segunda porción de campo englobaba todo lo que se llama la playa, que antes se llamaba de Santa Rosa, está señalado la primera fracción de la Arborícora, y con el número 2, el segundo campo que se agrega, y entre los dos van a fundar lo que se conocerá después con el nombre de Atlántida. Y ahí tenemos la Rambla de Atlántida, con los famosos yalés de lo que se llamaba la playa de los doctores, que van en lo que hoy son monumentos, desde el viejo Hotel Atlántida, la primer casa es la casa del doctor Juan Carlos Dillero, que todavía sigue en manos de la familia, y la última es la Casa Azul, que era de Manuel Quintela, conocida con ese nombre. Ahí tenemos la Casa de Urioste, y abajo está José Pedro Urioste con su señora, y a la derecha la imagen de Manuel Quintela. Esta es una mala foto de las celebraciones de la territorial, una vez que ya estaba formado Atlántida. Lo vamos a ver muy joven, todavía en la etapa de practicante, que se integra a la Sociedad de Gimnasia y Grima al Avenir. Ahí donde agarra, entre otras cosas, práctica en la utilización de armas, después lo vamos a ver participando en numerosos duelos. También se integra muy joven a lo que se llamó en aquel entonces el Club Pedestre y Atlético, que él cuando llega a la presidencia le cambia el nombre y es lo que se conoció con el nombre de Sporting Club del Uruguay. En el año 1915, etapa fundamental en toda la trayectoria deportiva de Ligliani, se integra a la Comisión Nacional de Educación Física y es designado presidente de la Federación Deportiva Uruguaya. Siendo presidente de esa federación, va a crear sucesivamente las federaciones de básquetbol, vóleybol, atletismo y natación. En 1917 es el alma mater de la creación y la construcción de lo que se llamó el Field Oficial o Estadium, que estaba donde hoy está la pista de atletismo en el Parque Valle y donde se llevó a cabo la Copa América de 1917 que ganó Uruguay. En 1918 empieza a dirigir y aparece la revista Uruguay Sport, que fue una de las revistas deportivas más importantes y de las primeras que existió en Uruguay. En el 19 se integra al Aeroclub del Uruguay, donde llegó a ser presidente, era un aviador experto. Y en el año 1922 y 1933 comienza otra etapa muy importante cuando es designado miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente en el 23 del Comité Olímpico Uruguayo. Esta es una de las revistas que existía en ese momento, en 1916, este es el segundo número, en la etapa, la figura de Gigliani, que era, como dijimos, el presidente de la Federación Deportiva Uruguaya. Gigliani participó activamente en todo lo que se llamó el sisma del fútbol uruguayo, que fue una etapa media gris y compleja de nuestro fútbol y nuestro deporte, que termina después con la participación de Uruguay en las Olimpíadas de París. Y todo arranca para hacer un relato más o menos rápido. El sisma del fútbol uruguayo es reflejo de dos sismas importantes. El sisma político importante que se estaba recorriendo en nuestro país entre dos figuras muy importantes de la política y del deporte uruguayo, que era el presidente, era José Valle y Ordoñez y Julio María Sosa. En ese momento, Peñarol, que había ido no autorizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol a jugar a unos torneos a la Argentina, junto con el equipo de Central, son separados de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuyo presidente era nuestro conocido Atilio Narancio, que era un fanático de Nacional y además participaba directamente en las actividades del vallismo, y son expulsados de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Peñarol, Central y algún otro equipo menor. Inmediatamente, concretando el sisma del fútbol uruguayo, forman la Federación Uruguaya de Fútbol, presidida por quién? Por Julio María Sosa, que era la figura política que se estaba enfrentando a Valle y Ordoñez, y que además estaba en la dirección del Club Atlético Peñarol. Llegamos así a las elecciones nacionales de 1922, donde es elegido presidente José Serrato y presidente del Consejo Nacional de Administración, Julio María Sosa. Al depender la Comisión Nacional de Educación Física del Consejo Nacional de Administración, a través del Ministerio de Instrucción, Gigliani es separado inmediatamente de la Comisión Nacional de Educación Física. Y resuelve cobijarse y fundar, él ya era miembro del Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Uruguayo. Y en ese momento también se estaba manejando la participación tan trascendental de Uruguay en las Olimpíadas de París del 24. Y evidentemente no se ponían de acuerdo la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Uruguaya de Fútbol, la Comisión Nacional de Educación Física y el Comité Olímpico Uruguayo. Si concurría solo los equipos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era fundamentalmente nacional, o si también participaban equipos vinculados a la Federación Uruguaya de Fútbol. Y en ese momento Gigliani, en una jugada de ajedrez también muy comentada, resuelve pedir la renuncia a todos los integrantes del Comité Olímpico Uruguayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol y con el Comité Olímpico Internacional, son los que resuelven la concurrencia de Uruguay a las Olimpíadas del 24 con los resultados ya conocidos por todos y que a su regreso las felicitaciones al equipo y a todos los dirigentes que intervieron en esto fue muy conocido. Por supuesto, junto con Gigliani, los que llevaron los víctores más importantes también fueron Aranzu y Pesquera, en ese momento Numa Pesquera el presidente nacional, ya que ellos fueron los que pusieron la plata necesaria para poder concurrir a las Olimpíadas de París. Todo esto se soluciona en 1925 con el llamado Laudo Serrato cuando se vuelven a integrar Asociación Uruguaya de Fútbol y Federación Uruguaya de Fútbol. Toda esta participación en los deportes y en los múltiples deportes que dijimos llevó a muchos entendidos en el tema a señalar que el doctor Francisco Gigliani fue el más importante dirigente deportivo del llamado Período Fundacional de Nuestros Deportes. ¿Qué se podría decir abarcó entre 1900 y 1924? Estas son dos fotos muy buenas que encontré del Centro de Fotografía de la Intendencia. Esto es nada más y nada menos que la inauguración de la Plaza de Deportes número 3, que es la que todavía subsiste al lado del Museo Nacional de Artes Visuales. Y en la primera fila vemos el primero a la izquierda sentado, es nada más y nada menos que Jess Hopkins, que fue el enviado por los Estados Unidos y por la Asociación Cristiana de Jóvenes de los Estados Unidos para dar inicio acá a lo que fue la dirección técnica de la Comisión Nacional de Educación Física y a la generación de las plazas de deportes, que fue un tema muy importante en nuestro medio. Y el que está señalado con la flecha es Francisco Gigliani. Y esta es la foto de la inauguración de lo que yo llamé como field oficial, donde se desarrolló la Copa América y donde está la pista de atletismo. Y ahí están nada más ni nada menos que José Valle y Ordoñez, que era el presidente en ese momento de la Comisión Nacional de Educación Física, Baltasar Brumel, que está a su lado a la izquierda, que era el ministro de Relaciones Exteriores, acá está Alfredo Vidal y Fuentes, que formaba parte de la Comisión Nacional de Educación Física, Pedro Marini Ríos, que también tenía mucho que ver en la parte de nuestro deporte, acá está Mesera, que era el ministro de Instrucción Pública, y acá está Gigliani. Este hombre que está acá de lentes, muy característico y de bastón, era Celestino Mivelli, un personaje vinculado a la política, vinculado al Partido Comunista, pero que era en ese momento nada más ni nada menos que el gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el gerente de la Conmebol recién, recién formada. Pasamos después a otro de los lugares donde brilló Gigliani antes de llegar a su punto de inflexión, y ya llegando a su punto de inflexión, que fue en el periodismo. Él se integró al Grupo del Día, allá cerca del año 1919, fue el director de El Día de la Tarde, junto con César Valle Pacheco y Francisco Alberto Esquinca, luego dirigió El Ideal El Día y El Ideal en el año 28, y en marzo del 32, ya con la directadura de Terra pasó a ser el único director del diario El Pueblo, que era el portavoz en ese momento del terrismo. Esto es el diario El Ideal, donde él era uno de los directores, y este que está al lado es el editorial, que podríamos señalar como que inicia el punto de inflexión de Gigliani con el resto del espectro político, y se puede decir que es el origen de todas las críticas y el odio que después va a despertar en cierto sector político y en filas también de la población. Hay que poner un poquito el entorno de este editorial. Este editorial aparece el 23 de noviembre del año 1930. Una semana después, el domingo 30 de noviembre, eran las elecciones nacionales. Las elecciones anteriores de 1926, el partido nacional había quedado a 1.500 votos de ganar la presidencia. En el año 29, falleció José Valle y Ordoñez, y a nivel del Partido Colorado se lanzó una verdadera lucha, no sólo para quién era el líder del Partido Colorado, sino cuáles iban a ser las candidaturas presidenciales para el año 1930. Y tratando de Pedro Manini Ríos no votar afuera del partido, se hiciera peligrar entonces las elecciones del 30 al Partido Colorado, es Francisco Gigliani el que inventa todo un procedimiento que se llamó el Pacto del Handicap, que señalaba que si en las elecciones del 30 Pedro Manini Ríos alcanzaba el 17.5% de los votos del Partido Colorado, se quedaba con la presidencia de la República. Les recuerdo que en ese momento el Partido Colorado fue con tres candidatos a presidente, Gabriel Terra y Federico Flerkin, que eran, diríamos así, candidatos vallistas, si acepte o no aterra inicialmente dentro del vallismo, y Pedro Manini Ríos. Recuerdo que en la elección esa Manini quedó a 130 votos de alcanzar el 17.5%, con lo cual iba a ser el presidente de la República en lugar del que fue, que fue Gabriel Terra. Y en los días previos a las elecciones, las críticas más grandes que arreciaban sobre Gigliani y los suyos era tratarlo de que era realmente un tránsfuga. Después vamos a ver rápidamente la trayectoria política de Gigliani. Y entonces Gigliani en este editorial que aparece firmado con el seudónimo que él siempre trabajaba, que era Gig, escribe algo más o menos así, que lo voy a abreviar, pero para tener idea un poco de lo que estamos manejando. El título de editorial se llama Que me transfuguen nomás, y dice Gigliani, se me acusa de haber sido blanco en 1904. Eso me permite reproducir parte de un artículo que puede darle votos al vallismo y hacer perder la presidencia a Manini. Decía yo, el diario maninista, o sea, La Mañana, me acusa de haber sido blanco y me presenta como un tránsfuga pasado al vallismo. Me interesa vivamente en este momento no se entre investigar si yo fui o no fui blanco. Vamos a dejar sentado que sí, que fui blanco. que actué en los clubes blancos y hasta que, si así lo quiere la mañana, fui miembro del directorio. Para lo que voy a decir, cuanto más blanco me hagan en el pasado, mejor para mi propaganda. en cuanto a mi acción política se ajusta a mi pensamiento político y no a la acción o al pensamiento político de antepasados míos o ajenos. Pero don yo tiene poco que ver en lo importante de este caso. Más tiene que ver el vallismo que abre sus puertas a los que vienen de los otros partidos. Les da un puesto de lucha en sus filas y cuando los considera dignos de representarlo los lleva allí donde le parece que serán más útiles sea en el gobierno interior del partido sea en el gobierno de la nación. En otro lado se podrá admirar de soslayo al que de otro partido viene para incorporarse al de uno. En el vallismo al que viene se le recibe con los brazos fraternalos abiertos no se le llama tránsfuga sino hermano. Por algo que vamos a ver más adelante yo señalo que este editorial fue el del inicio del punto de inflexión en el cual después va a ser tratado en filas propias y ajenas como un traidor. Este es el diario El Pueblo su único director fue Francisco Gigliani y fue durante los dos o tres años que estuvo Gigliani al frente el portador del terrorismo. Estas son algunas frases que pasaron a la historia de dichos de Gigliani donde uno va viendo un poco el punto de inflexión ese que yo había dicho. Luis Alberto Herrera debe estar loco loco de manicomio. eso apareció en el 31 del diario El Ideal. Otro yo serviré de paragolpe entre el doctor Terra y los que estén contra él. Eso ya era el pueblo del 33 y esta última que fue famosa y que motivó incluso la aparición de libros con este tema una frase terrible que ya en plena dictadura esto era octubre de 1933 apareció un editorial en el diario El Pueblo con esta frase amansarse para vivir o revelarse y morir. Esto es una foto del doctor Gigliani en su diario yo dije que era un experto duelista hay registrados seguramente hubo muchos más dos duelos de él uno con el hijo de Juan Polié con Washington Polié que era diputado en ese momento a pistola y otro con el director del diario El País Eduardo Rodríguez de Arreta fue a Sable y por supuesto ustedes recordarán que él fue también padrino en duelos que fueron muy importantes en nuestro país rápidamente en la política está más o menos registrado con pruebas de que en el año 1904 él formaba parte del partido nacional y poco tiempo después tiene un problema grande con Herrera por cual abandona el partido nacional a pesar de que la familia de Gigliani fundamentalmente el contador Vergali me han comentado en días anteriores que su abuela Ana Gigliani le decía que Pancho siempre había sido del partido nacional que después él lo único que se hizo fue ballista en el año 1910 participa en las listas de una asociación que se hizo entre el partido liberal y el partido socialista él tenía el puesto número 12 en estas listas y como hubo una gran abstención en las elecciones del 10 permitió que de esta asociación entraran como diputados Pedro Díaz y Emilio Frugoni y a partir del año 1911 se integra al vallismo al partido colorado y por supuesto después del llamado punto de inflexión forma parte directa y sólidamente del terrismo ya que se sigue sosteniendo hasta el momento actual que Gigliani y Valdomir fueron las eminencias grises del terrismo del punto de vista político también ocupó cargos muy importantes la junta económico administrativa de Montevideo en el 14 fue diputado entre 1920 y 31 fue ministro del interior de terra en dos breves periodos en el 31 y el 33 integró la junta de gobierno de terra inmediatamente después del 31 de marzo del 33 fue senador entre el 34 y el 36 hasta su fallecimiento y fue el primer presidente del sodre entre 1929 y 1936 la ley del sodre en la cual Gigliani tuvo mucho que ver en su redacción que fue una ley del consejo nacional de administración en ese momento presidido por Baltasar Brun y Gigliani fue el primer presidente del sodre en el año 1930 y bajo su égida bajo su presidencia se sucedieron los hechos más importantes de los primeros 15 años del sodre en abril del 30 empieza a funcionar la primera radio radio CX6 que después fue la radio clásica en junio del 31 se compra el teatro Urquiza a través de gestiones de Gigliani vienen los primeros directores de renombre internacionales como es el suizo Ansermet y el italiano Baldi en 1934 se instala el coro y en 1935 el ballet del sodre en política se le recuerda como el constructor de leyes que fueron muy muy conversadas y muy importantes para nuestro país puse la ley de duelos porque la ley de duelos de agosto del 20 es la que le permitió a José Valle y Ordoñez que recién salía de su duelo con Washington Beltrán y que por lo tanto no podía ser candidato al votarse esta ley de duelos que fue Gigliani el que lo reflotó en el parlamento se aprueba la ley de duelos y entonces se levanta la prohibición de José Valle de Ordoñez para presentarse al Consejo Nacional de Administración las leyes electorales la mayoría de ellas que todavía sigue en vigencia en el momento actual y que fueron instaladas por la comisión de los 25 donde Francisco Gigliani fue uno de los constructores de todas esas leyes electorales y como dije yo también la ley del pacto del handicap por la ley del 17.5 también fue creación de Gigliani y también fue creación de Gigliani lo que se llamó el pacto del chinchulín por Luis Alberto de Herrera el pacto que hicieron los terristas con los nacionalistas independientes para dividirse diríamos así los cargos de entes autónomos y servicios descentralizados de acuerdo a los porcentajes de cargos del Consejo Nacional de Administración todo eso lleva a afirmar no lo digo yo por supuesto sino que está en los libros que Gigliani fue seguramente la materia gris del vallismo y del terrismo pero como yo dije a partir de las decisiones tomadas por Gigliani en el año 30 y muy especialmente después del 31 de marzo del 33 es el quiebre de infección con lo cual empiezan las resistencias a la figura de Gigliani y los rótulos con los cuales es recordado hoy el doctor Francisco Gigliani y traje que voy a leer muy rápidamente estas dos páginas que son algunos periódicos algunos clandestinos otros no que circulaban en la época una de estas es Rebelión que no sé si se ve abajo el sobrenombre que se había logrado Rasputin y dice muy brevemente este periódico Rasputin aquel siniestro personaje repugnante quedará empequeñecido ante la figura satánica del Rasputin criollo el doctor Francisco Gigliani Gigliani ser repulsivo ante el cual la gente honrada siente un asco instintivo mientras fue un oscuro periodista espíritu lacayuno usó de la más torpe sumisión y adulonería haciendo valer su título universitario para triunfar no tiene siquiera en su descargo la disculpa de la ignorancia es la inteligencia el cerebro del hombre al servicio del mal por el mal mismo por eso el pueblo que en medio de sus errores y extravíos intuye a veces maravillosamente la conceptura moral de sus dirigentes lo ha bautizado por su verdadero nombre Rasputin como ya me voy pasando del tiempo vamos a pasar esto que era otra lectura muy jugosa pero también todo esto aparece en este libro escrito por Luis Valle Verdes en el exilio en Buenos Aires en el año 1933 cobardía y traición más de la mitad del libro está dedicado a Francisco Igliani y en su tapa aparece Baltasar Brun con su dedo acusador llegamos después al año 1935 que es el episodio que él tiene en el palacio legislativo contra Alberto de Micheli y hay que hacer una muy breve introducción si no no se entiende todo esto en enero del 35 había sido el intento revolucionario de Paso Morlán que fue rápidamente abortado y había empezado a nivel de la prensa un intercambio epistolar muy 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 fuerte entre los dos personajes que habían sido ministros del interior de terra el doctor Alberto de Micheli desde el diario Uruguay y Francisco Igliani desde su diario El Pueblo y además la primera esposa de Igliani estaba condenado una silla de ruedas motivo de una enfermedad crónica y hacía ya cierto tiempo que a Igliani se le había visto pasear por Montevideo del brazo con una rubia muy llamativa una alemana muy joven 30 años menor que él y esos paseos por Montevideo y esas salidas del brazo con la alemana como se le conocía eran bastante mal vistos por los grupos políticos de esa época y fundamentalmente por terra hasta que llegamos el 4 de abril del 35 de la mano de Alberto de Micheli que dice en el título aparece Francisco Igliani protector de menores deliberadamente hemos guardado silencio frente a los desplantes de Francisco Igliani hombre de vida pública y privada por demás conocida y definitivamente juzgada por propios extraños lanzado lanzado ahora Francisco Igliani al terreno evangélico de la protección a la infancia olvida el mismo que todo Montevideo lo ha visto durante meses y años entregado a la dudosa protección de una menor de edad paseada impúdicamente de su brazo a la vista y paciencia de toda la población luego de este editorial hay que retrotraerse a lo que era nuestra sociedad en el año 1933 y bajo la dictadura de terra Igliani se dirige al palacio legislativo y en la sala de ministros del palacio legislativo ingresa encuentra ahí a De Micheli que se encuentra conversando con otros dos senadores Andrés Puyol y Domingo Bordaberre y le pega cinco balazos tres en el tórax uno en el abdomen y otro en el antebrazo izquierdo increíblemente De Micheli es trasladado al sanatorio Iraoli Nogueira donde es operado por el equipo que formaban Iraoli y Nogueira y que poco después se incorpora el doctor Eduardo Blanco Acevedo que era el ministro de salud pública se recupera de la intervención quirúrgica y a los 17 días es dado de alta esta es la reconstrucción que hace caras y caretas y esto también es de caras y caretas arriba las figuras de Alberto de Micheli y de Francisco Guigliani abajo Andrés Puyol y a la derecha Francisco Gigliani saliendo con el secretario de la policía de Montevideo Gigliani se entregó en ese momento en el cuartel de bomberos el propio Terra envía al poder legislativo el pedido de desafuero el poder legislativo no da el desafuero argumentando lo que era en aquel entonces el artículo 104 ahora 113 de la constitución que es haber encontrado en infragante delito al inculpado y es sometido a proceso es defendido por el doctor Ramón Bado el hermano del doctor José Luis Bado el juez es el doctor Raúl Bastos es trasladado a la cárcel de Miguelete pero está tan solo unos meses recluido y luego de algunos meses sale Gigliani y se va a reintegrar si no se va a reintegrar al Senado y al Sodre esto son algunos diarios brasileros en el cual les aparecen estos artículos increíbles como es por qué el presidente Terra se opone al casamiento del senador Gigliani y otra que dice debo puedo y quiero casarme una entrevista a Gigliani poco después ya había salido de Miguelete y Gigliani en total libertad para casarse el 17 de octubre del 35 se casa con la dama alemana que se llamaba Irmangard Siaksik fueron testigos de ese casamiento otro de los hermanos del doctor Obado el doctor Augusto Obado y el que en ese entonces era el comandante Tideola Reborges compañero de aviación de Gigliani dijimos que a raíz de todo esto y del casamiento hay un enfrentamiento con Terra por lo cual Gigliani se ve obligado a abandonar el pueblo pero sin embargo el diario El Pueblo se reintegra al Sodre y al Senado esta es la partida de casamiento Gigliani tenía en este momento 52 años y la alemana tenía 20 años y llegamos después y ya terminamos al 10 de noviembre de 1936 cuando después de una jornada intensa en el Senado Gigliani llega a su casa en ese momento vivía en la Rambla Wilson y después de conversar y o discutir con su esposa en ese momento durante una hora y media Gigliani estaba acostado se pega un balazo en la región precordial un balazo que va de izquierda a derecha de arriba abajo y sale por la región escapular pasa por la almohada y termina incrustada en el colchón de la cama de Gigliani este suceso fue muy comentado porque se levantaron varias sospechas sobre si fue realmente un suicidio o no tanto es así que al año siguiente en el diario El País en el mes de junio del 37 aparecen 16 artículos con la firma de Ricardo Paseiro Ricardo Paseiro era un connotado blanco independiente blanco radical que escribe 16 artículos cada uno de ellos poniendo en duda que esto haya sido un suicidio y también recordamos un trabajo que fue publicada en las sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina un trabajo del doctor Augusto Soiza la muerte del médico y senador Francisco Guiliani pretendido enigma de un suicidio en el cual luego de un estudio minucioso el doctor Soiza coincide en que realmente fue un suicidio a pesar de que en el proceso hubo algunos datos muy llamativos y menciona Soiza entre otros la discusión con la esposa la almohada intacta aparecieron impresiones digitales de Guiliani la omisión de un peritaje balístico que no se hizo y una demora en el resultado de la autopsia que apareció prácticamente tres meses después de los sucesos los comentarios después del suicidio de Guiliani fueron variados por ejemplo yo traje simplemente acá uno del amigo del obrero que dice trágicamente falleció el doctor Guiliani hombre público de larguísima actuación política en nuestro país fue diputado senador periodista habiendo creado el gran instituto cultural del sobre se cree que en un estado de desequilibrio provocó esta resolución fatal condenable como una contravención al deber de conservar la vida pero cuyo final apreciación de la vida y la misericordia escapa a nuestra fragilidad esto lo vamos a pasar porque es una crítica muy grande que hace este periódico pero no lo vamos a leer por falta de tiempo y simplemente contarles que la alemana la viuda de de Guiliani poco tiempo después se va a radicar en la ciudad de Paysandú ella rehace su vida junto a este ciudadano es un armenio que vive en Paysandú muy bien considerado en la sociedad de Paysandú quejan Stepanian juntos explotan un canal de televisión que fue el primero de Paysandú que fue el canal 3 de Paysandú hasta mediados de la década del 75 en que los 12 van a Montreal Canadá venían de tanto en tanto a Paysandú a visitar sus amigos y a festejar el aniversario del canal este es el último viaje de ellos en el año 1998 y después la alemana de nuestra historia fallece a los 97 años en el 2012 en Montreal Canadá y simplemente para terminar voy a leer muy pocas frases de Domínguez Riera el libro que yo le mostré al principio que dice así ¿era Gigliani el generador e impulsor de la dictadura de Gabriel Terra o era el creador de nuestro máximo instituto de difusión de cultura ese sodre que animó y condujo con mentalidad visionaria era el presidente del comité olímpico uruguayo que ante la resistencia de sus compañeros los destituyó y usando sus facultades de nombrado directamente por el comité olímpico internacional dio el aval para que el fútbol celeste se mostrase al mundo en Colombia o el hombre que le disparó los balazos al doctor Alberto de Miqueri en la sala del senado era el amigo de Baferraira o el compinche de las huestes de Dañino como puede advertirse las distancias son realmente inmedibles muchas gracias y disculpen que me pasé un poco del tiempo muchas gracias doctor Piñeiro una historia realmente apasionante atrapante y que nos tuvo la virtud además de pasearnos por todo un componente de la historia nacional de muchas décadas y que donde este personaje tuvo una participación que para mí era totalmente desconocida muchas gracias doctor Piñeiro queda abierta la la sesión para comentarios preguntas y aportes felicitaciones al colega Piñeiro este no no tengo ningún comentario porque ha sido una exposición realmente muy exhaustiva con un una investigación profunda con material que realmente nos llama mucho la atención el tiempo que ha tenido que destinar a este tipo de investigación es una investigación histórica muy seria realmente no creo que exista algo más profundo el suicidio de Gigliani es increíble que alguna vez me haya puesto a escribir sobre el suicidio de Gigliani pero la culpa la tiene que en ese momento en la facultad de medicina y en la cátedra de medicina legal estábamos muy estimulados por las diferenciaciones entre las muertes inopinadas las muertes violentas las muertes naturales y las muertes suicidas es decir estábamos creando una algo que no existía en ese momento en nuestro medio que era diferenciar la causa de la muerte con la forma de morir y eso fue la intención para escribir a partir de ese folleto con esos artículos del diario El País el enigma de un suicidio a escribir sobre la muerte de Gigliani aplicando los criterios que en ese momento estábamos formando en la cátedra de medicina la herida transfixiante por el arma de fuego es decir cuál había sido la forma cómo se podía llegar al diagnóstico de si eso era una muerte probablemente suicida o una muerte homicida y entonces en ese realmente recogimos lo que en ese momento estábamos discutiendo y creando porque no había esa diferenciación no existía en nuestro medio era muy fácil decir si se suicidó el suicidio es una muerte terrible muy difícil de diagnosticar generalmente cuanto más aberrante es la muerte más frecuentemente es un suicidio y nosotros estábamos realmente muy impactados por esa discusión que teníamos entre ese pequeño círculo porque realmente las cosas eran así eran pequeños círculos de discusión académica entre nosotros como no teníamos forma de expresarnos porque no teníamos cargo decisorio sobre sobre este tema entonces lo volcábamos en que en esas lecturas que hacíamos y al encontrar el folleto sobre la muerte de Gigliani a mí realmente no me interesaba para nada Gigliani es decir hoy en día tampoco me interesa para nada Gigliani lo que me interesaba era la forma de morir y esa forma cuando encuentro esa discusión dije justo acá es el momento de aplicar este nuevo criterio de hacer un diagnóstico sobre las personas que mueren que es la forma de morir entonces ese fue lo único que le puedo decir a Alberto Piñero al colega que el criterio del libro no fue porque me interesaba Gigliani que tampoco me interesaba mucho y no me interesa mucho hoy tampoco era que fue un testimonio de una época de una discusión académica en la facultad de medicina en la cátedra de medicina legal con algunos compañeros donde creábamos aquello de que una cosa es por qué se muere y la otra cosa es cómo es que se muere la forma de morir y eso fue entonces el interés en escribir ese artículo que Alberto lo descubrió no sé cómo y me hizo buscar en las sesiones de la Sociedad de Historia de la Medicina nunca más nos ocupamos del tema por eso así que nuevamente felicitaciones Alberto por tu trabajo realmente es un trabajo históricamente muy serio y no creo que exista otro que pueda superar hasta este momento el conocimiento que tú has dado sobre esta figura nada más gracias doctor Soisa y gracias también por destacar la profundidad y la seriedad del estudio que realmente son muy llamativas que Alberto nos tiene acostumbrados también en esa dimensión sigue en consideración el trabajo Augusto una cosa muy interesante yo no tenía dice Augusto y tampoco tengo ningún interés por el personaje yo quiero explicar por qué presenté este trabajo y por supuesto creo que quedó bastante claro en el momento de la exposición hace cuestión de unos dos o tres años apareció una carta en búsqueda del doctor Amílcar Vasconcellos hijo resulta que el doctor Amílcar Vasconcellos hijo por supuesto que frecuentaba la Casa del Partido Colorado había entrado a la Casa del Partido Colorado y había encontrado en un pizarrón que supongo que hay una foto del doctor Francisco Gigliani y y enseguida obviamente le vino a la mente todo lo que yo señalé después del punto de inflexión le llamé así por llamarle y entonces escribió una carta bastante ácida con faltas en el apellido y con y con alguna otra tema sobre cómo era que el Partido Colorado había resuelto poner esa foto en la Casa del Partido y yo hice una contestación genérica sin rebatir puntos ni nada por el estilo en cuanto a los datos esos pero yo quiero señalar y comprendo que realmente podríamos llamar el gran error de su vida que yo así lo dije y lo marqué exactamente al fallecer Valle de Ordóñez y el decantarse por la figura de terra y todo lo terrible que pasó después que hasta ese momento hasta ese momento yo mostré algunos documentos y hay mucho más Francisco Gigliani el médico el doctor Francisco Gigliani era una personalidad dentro del Partido Colorado y había aportado mucho al Partido Colorado y quizás también al país no se pretenda haber ninguna reivindicación mía a la figura de Gigliani sino simplemente precisando algunos puntos entonces y como conclusión me pareció que a pesar de todo eso que pasó después del punto de inflexión y del libro de Luis Valle Verdes y todo lo demás había algo para de esa generación de médicos a la cual yo hablé al principio puede haber sido una posición discutida o no pero me pareció que era importante no vuelvo a remitir en la fase de reivindicación que para nada pretendo sino simplemente poner en el lugar histórico las figuras como corresponde muchas gracias doctor Piñeiro sigue en consideración el trabajo presentado sobre doctor Müller si Juan adelante gracias sobre el precioso trabajo presentado por el doctor Piñeiro yo quisiera hacerle una pregunta porque él se refirió al pasar a una fuente documental que parecería ser que sería muy valiosa según el volumen que tenga que es el archivo del doctor José Pedro Urioste porque la pregunta viene también argumentada porque Urioste si bien fue profesor libre de la facultad de medicina fue creador de escuela de la escuela de clínica médica del hospital Paster porque fue el maestro fundamental el profesor Mañé solía decir con mucho énfasis y con mucha convicción que Urioste creó a Piallo Blanco fue el creador de Piallo Blanco pero además porque ya en muy poco tiempo se nos viene el centenario del hospital Paster ahora en el 2022 y que el mundo médico del Paster estuvo representado en un lugar altísimo por Urioste entonces el doctor José Pedro Urioste Lema estaba casada con la hermana de mi abuelo y yo tengo parte del archivo tengo mucho material mucho material y también que la mayoría de lo que yo tengo proviene de ahí era por supuesto este el yerno de Luis Piñeiro del campo y fue el médico que acompañó a Luis Piñeiro del campo cuando Luis Piñeiro del campo falleció en París en ese momento José Pedro Urioste estaba con la beca de 1808 de 1908 y 1909 que fue su primer pasaje grande por los servicios de París diríamos y también parte del archivo lo tiene el doctor abogado Alejandro Aval que estaba casado también con una prima mía Urioste de apellido pero cuando quieras Ignacio Juan Ignacio podés pasar por casa yo te muestro bastante material de lo que tengo y tengo mucha foto mucha documentación y bueno está un poquito a las órdenes pero el origen es eso perfecto yo agradezco la respuesta ustedes vieron que el bachiser Sergio Martínez de Becchi colocó un mensaje recién porque las fotos donde hay dos magníficas fotos de Urioste en París en las clínicas de París las tenemos digitalizadas las tenemos guardadas archivadas fueron fotos que se utilizaron a fin del año pasado para los 90 años del hospital probablemente ameritará que tal vez revisando conectándonos contigo doctor Piñeiro hagamos una presentación de libros y documentos en un futuro no muy lejano a la sociedad muchas gracias no por favor sigue en consideración el trabajo bueno doctor Piñeiro quiere cerrar no no yo había cerrado con esa pequeña precisión nada más agradecer simplemente la paciencia y la tolerancia que sé que me pasé en unos minutos pero había algunos documentos que quería leer bueno adhiero a los aplausos del doctor Turnes que pone ahí en la pantalla muchas gracias doctor Piñeiro muchas gracias a todos por la presencia incluso a los invitados especiales que permanecieron seguramente enganchados por este relato tan apasionante hasta la próxima y gracias gracias